Es verdad, ¿qué pasa? Que el presidente, el expresidente Fernández, cogió muy bien la seña, muy bien la cogió. ¿Y qué ha hecho? Se ha trincherado. Leónel tiene nueve votos. Sí, la fuerza del pueblo tiene nueve, nueve senadores. Sí, nueve senadores, seis de los cuales son del Partido de la Liberación Dominicana. Pero tiene nueve senadores que responden a la decisión del presidente Fernández. Esos nueve senadores, si los sumamos a los 17, pasa la Cámara de Cuentas. ¿Pero qué pasa? Que si Leónel permite que sin consenso se le induce ese voto a la Cámara de Cuentas, mañana el propio presidente Luis Abinader lo va a neutralizar con muchos de los casos que están en la justicia y otros que pueden estar con gentes que han pasado del PLD hasta la fuerza del pueblo y entonces neutralizarlo. Por eso, Leónel dice, espérate, yo no tengo ahí representante como lo tiene, por ejemplo, en la Junta Central Electoral que tiene su buena cuota. Tiene sus representantes ahí, tiene dos. ¿Puede? Tiene dos. No voy a mencionar el nombre para no transgredir intereses de personas muy mías a las que yo quiero. Ahora bien, en la Cámara de Cuentas, las ternas que se presentaron no eran ternas que favorecen al presidente Fernández. Sus titulares, más bien, son personas con esta I de independiente, pero que a veces la I y la N como que no se enfocan muy bien y se queda como dependiente y como que, ¿verdad? Este, en fin, no responden a los intereses ni les garantizan en lo más mínimo un equilibrio en la Cámara de Cuentas que impida una decisión en un momento determinado de auditar, por ejemplo, la gestión de bauta en el Ministerio de Salud Pública. Un ejemplo. O la gestión de Franklin Almeida. ¿Entiendes? Entonces, si eso pasa, le van a neutralizar la gente hasta a su alrededor, de su entorno. Y cuando usted juega ajedrez, sabe muy bien que el movimiento de las fichas puede dejar al intemperie al rey. Y hay mucha soga por donde cortar. Mucha soga por donde cortar. Por eso, este proceso ha sido y se le ha dado tanta larga. Porque, aun habiendo consenso entonces con el presidente Fernández, que es lo que se puede vislumbrar, sería entonces un triunfo para el presidente Fernández. Y ese triunfo para el presidente Fernández es un metamensaje contra el propio presidente Luis Abinader. Que entonces ya se comenzará a ver la debilidad del presidente Luis Abinader frente al león omnipotente. Y es un metamensaje muy, pero muy peligroso que en términos políticos se envíe. Es decir, el PRM está en una encrucijada. O se tira o se jondea. Por eso, por eso, señores, hay que respetar las mayorías. Pero hay que saber respetar y convivir con las minorías. Porque las minorías terminan decidiendo. Señores, es un miembro de un partido de minoría el que ocupa la presidencia del Senado en la República Dominicana. Que sacó un solo senador. Y es el presidente del Senado de la República Dominicana. Esto es un ejemplo de la importancia del respeto a las minorías. Hoy, el Partido Revolucionario Moderno deseaía haber tenido 23 senadores, 22 senadores, que son las dos terceras partes. Porque así podría ser lo mismito que hacía el Partido de la Liberación Dominicana cuando tomaba sus decisiones unilaterales. Lo que le costó el poder. Lo que le costó el poder. Porque no respetó minoría. Lo mismo que le pasó al PRD en los cuatro años. No respetó minoría. Fue el caballo de Troya. Se llevó a todo el mundo por delante. Y luego, pues, se coge la curvita de la Paraguay y se le pone el punto sobre la I. Ojalá que el PRM entienda esta lección. Aunque yo creo que es un poquito tarde. Porque para ganarse el apoyo de la fuerza del pueblo, necesariamente tiene que haber una negociación que le garantice la impunidad de los santitos que están rodeando al presidente Fernández. De no ser así, no es verdad. No es verdad que el presidente Fernández les va a apoyar. Entonces, no le ha valido a los 22 senadores y sus mayorías abrumadoras. Por eso, siempre he dicho, en la política, la fuerza es muy buena, pero la inteligencia es mucho más interesante en el ejercicio político. Ojalá que esto sirva de lección. Ahí tenemos los nombres. Por favor, Francis. Ahí tenemos los nombres, los cinco nombres íntegros de los... Las personas que están propuestas y que todo pinta que van a ser esas personas, el senador Antonio Guzmán, pues es el que preside la comisión. Los postulados son Anael Andrés Ramírez, Elsa Catano, Tomasina Tolentino, Mario Fernández Burgo y Elsa Peña Peña. Tras escoger las ternas, la comisión recomendó al pleno reconocer el bufete directivo de la Cámara de Cuentas del 21 al 25. Anel Andrés Ramírez Sánchez como presidente, Elsa María Castaño Ramírez como vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Kencie, secretaria, mientras que Mario Arturio Fernández Burgo y Elsa María Peña serán miembros. Tal y como decíamos hace un momentito, que se necesitan 22 votos para aprobar la composición de la nueva Cámara de Cuentas que trabajará o trabajaría hasta el 2025. Esperamos en Dios que antes de terminar el espacio, pues nosotros tengamos información ya de qué ha acontecido ahí, porque se está con el cabildeo bastante fuerte. Fernández, yo sé que está tranquilo, ya yo hablé, ya yo dije que yo quiero, y ustedes si quieren aprobar la Cámara de Cuentas, saben ya lo que tienen que hacer. Tan sencillo como eso. Es decir, ahora mismo, tal y como pasó con la Junta Central Electoral, Leonel Fernández sacó su as debajo de la manga y lo va a lograr, lo va a lograr. Señores, algo que está sucediendo en nuestro país y que no podemos callarnos ante esta triste realidad. Ayer lo comentábamos sobre la irregularidad que está sucediendo con las falsificaciones de las bebidas y que la extrapolamos a los medicamentos. Este, don Eufemio Vargas,